Música Carretillas sin gluten, carretillas sin gluten, lo pruebo todo, carretillas sin gluten, carretillas sin gluten, lo pruebo todo Hola Karen y papi, somos Joder y Lora y esto es... Probando productos precocinados, carretillas sin gluten, parte 2 Bien ¿Lo has hecho ya? Probando productos precocinados, carretillas sin gluten, era más fácil ¿Parte 2? Pero bueno, da igual Sí, parte 2 Vale, parte 2, parte 2 Carretillas sin gluten, carretillas sin gluten, lo pruebo todo Bueno, vale, chicos, parte 2, ya sabéis Parte 2 Paellita de verduras de pollo sin gluten Oh yeah, oh yeah Judías verdes con jamón y patatitas sin gluten Y voy a la cazuela con pimientos y sin gluten Ah, y este encima es sin huesos Oh, oh Bueno, voy 2 minutos de micro, 1 y 1 Así que vamos a, como siempre, a destapar el film ¿Has destapado ya o no? Un poquito y te lo llevas ¿2 minutos? 2 minutos la paella Tenemos aquí la paella Ya tenemos la paella La paella Oh, como que, uy, pues huele, a ver Huele calimenta Huele bastante decente, podría decir la palabra Decente o indecente Hombre, ya sabéis que yo soy muy crítica con paella, fideu, arroz en general Pero pinta la tiene, ¿no? A ver, pinta, pinta, pero no obstante Pinta No obstante ¿Este son 250 gramos o son 300? Este, 300, no, 250 Ah, ya van racaneando A ver ¿Espárragos? Ah, no, no Tiene judías verdes, pero redonditas Pimiento Y el pollo que está troceadito Y sin hueso, como le gusta a Cádiz Y todo sin gluten Y todo sin gluten, correcto Pues lo puedo tastar Y también hecha champiñones O sea que muy valenciano El pollo me mola, ¿eh? Los trozos de pollo están No ponen paella valenciana, así que Los trozos de pollo Sin huesitos ni nada, ¿eh? Sí, sí Bueno, no estoy enfocando, pero No sé por qué no lo enfocas bien Es que ella tiene arte para hacer esas cosas Tienes que coger la cámara y la poner en el medio Esto tengo ¡CREMA, CREMA! Bien, ¿no? Está decente, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, está bueno, ¿eh? Está bueno Está decente ¿Te hemos dicho el precio de esto? No La pared vale 2,09 Pues no está mal, ¿eh? Pues 2,09 sin gluten Sí O sea, ya, para hacer cosas sin gluten Son de las cosas más baratas que estemos viendo, ¿eh? Pues verdad Bueno Está buena, ¿eh? Y yo que... Está bastante conseguida, ¿eh? Sí, a ver, no es valenciana, ¿eh? Chicos, o sea, que solo es verduritas y pollo Y tampoco tienes ocarraer No, no tienes ocarraer Siguiente Judías verdes con jamón ¡Wow, wow, wow! Esto promete... Vale Aquí hay... Aquí sí que hay 300 gramos, ¿eh? Sí, eso es un minuto, ¿no? Sí, esto es un minutillo Ah, pero son planas ¿Son planas? Judías verdes planitas ¿Me voy a por el minuto? Sí Me voy a minutear Tiempo de micro 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 Ya llega, ya llega el asunto ¡Bien! Judías verdes con jamón Al estilo cariwapi Y con patatas Al estilo cariwapi, señores Al estilo carritilla Con el microondos de los cariwapis Ay, ay, ay A ver, también hay carlota Oh, oh, ahí también había 250 Aquí habían 300 300 Que te he dicho antes Vale, las judías verdes con jamón Valen... 1,91 A ver Que tenía la chuletilla La chuletilla Bueno, a ver Cuatro patatas bailando Yo aquí no la veo mucha más Esto y... Yo no sé vosotros, pero... Un poco... Yo la paella que tiene menos gramos Sí, ¿verdad? La veo más cumplida, ¿no? Sí La veo más cumplida, ¿eh? De verdad Mira Pero bueno Y los trozos de pollo que no se ven Pero estaban... Ricos, nubes Ya, bueno Vamos a probar Yo con cuchara Hala Tienes ahí los tenedores Lo sé, pero prefiero cuchara No sé, ¿eh? Muy normal Malo, malo no está Pero no lo... Yo no lo... Me faltaría un poquito de sal Y la patata queda, ¿no? Claro, es que como la patata... La patata queda muy de conserva, ¿eh? Sí Se queda muy de conserva A tope Exacto, como los botes estos que ya llevan patata, judía, guisantes ¿Cómo lo sabes, eh? Sabe igual Claro, es que carretilla no tiene cosas de esas De guisantes Seguro que sé, seguro que sé No, yo creo que sí A ver, yo este no lo compraría, ¿eh? Yo tampoco Yo no lo compraría No La patata, la patata sí que lo compraría De momento sí, va ganando Yo tenía expectativas Bueno Yo creo que el rey tiene que ser el pollo El pollo seguro Pollo de la cazuela con pimientos también Un minutito Bueno, voy a recordar algo Estas cosas no necesitan frío Tienen caducidad bastante larga Eh, ha sido conservados con un proceso exclusivo que hace carretilla Ostras, tía, promocionada total No, ey, pero Hay que decirlo, hay que decirlo Hay que decirlo porque yo me parece que son ventajas buenas Porque también te dan buena caducidad Y así lo puedes guardar, pues yo qué sé, para una emergencia Lo puedes comprar como nosotros Que no sé si os acordáis del anterior vídeo Había una promoción de 3x2 ¿No? No, la segunda unidad a la mitad Eso, la segunda unidad a la mitad Y encima era el día sin IVA Correcto Le dejaremos el enlace al anterior vídeo O haremos la reproducción de todo Porque... Ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos Bueno, pues ya está Pollo de la cazuela con pimientos Este también es un minuto en el micro Un minuto, me voy un minuto, señores Un minuto Tiempo de micro Tiempo de micro Tiempo de micro Tiempo de micro Y ya vienen las pollo a la fuera Pollo al microondas de los carihuatis, señores Pollo al microondas de los carihuatis Hombre, este tiene mejor pintilla, eh Tiene... Pero sí, el embalaje me hice ahí en la mitad Pero... Sí, bueno, ya, pero... Claro, tienen que poner una que ocupe todos los 300 Y no van a hacer envases de 200 y de 300 Claro Que de hecho creo que sí que hay otro tipo de envase Sí De tapas Que es redondito, me parece Para las ensaladitas Para las ensaladillas y tal A ver... Hombre, la verdad es que queda... El plato es grande, pero... Sí, es que estos platos que son grandes Pero bueno... La presentación es bastante... Bastante guay, ¿no, Karim? ¿Lo picamos? Tenedor, 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 picamos ¿Está bueno? Sí Está rico, ¿no? Sí Este también está bueno Sí El único que no compraría es el de las verduras Y yo tengo un hito A ver, voy a... Dame la paella y la probaré un poquito más, va Venga, va Para hacer el todo Ya sé cuál es el tercero Pero el segundo y el primero Yo sí Mira, mi primero es el pollo A la cazuela Después la paella De verduras y pollo Que además lleva champiñones y tal Y las últimas las judías Pero aquí es como... Trae el cuchillo ¿Qué es el cuchillo? El cuchillo El cuchillo De los que no Ah, no he dicho el pollo Lo que vale El pollo es más caro Y los dos ochenta y cinco Vale Pero bueno, no llega a tres ¿Y este cuál es mi top? Tu top Estaba indeciso Pero por el precio Me quedo por la paella ¿Por el precio? Por el precio Lo que aún me gusta La paella y el pollo Me encantan Pues que sepas que son los mismos gramos Ya Doscientos cincuenta tiene la paella Y doscientos cincuenta tenía esto Lo que más Lo que más eran las judías Era por diferir de algo La paella y el pollo Ahora, si el pollo Si que lo dejaría un poco más Porque un minutillo Se quedaba un poco Bueno El pollo lo dejaría un poco más De un minutillo Pero bueno Si no te quema Ya Bueno, pero tú también tienes una línea aquí Sí, también hay línea divisoria También hay línea divisoria El primer producto de la carretía Que no compraríamos Exacto Creo, eh Bueno, yo tampoco compraría arroz negro Pero bueno Bueno A vuestra salud, eh No sé Creo que me podía comer antes El arroz negro que la judía ¿Qué? ¿Qué? Esa es emoción Se como la judía Bueno, cari papis Si os ha gustado el vídeo Dadle un me gusta Si no es cari papis Suscribiros Suscribiros Compartir el vídeo En portar las redes sociales Servirnos en nuestras redes sociales Activar la camarita Para que no se supose ningún vídeo Y hasta la próxima carretilleros ¡Hasta la próxima carretilleros! ¡Uh, uh, uh, uh!